Aquí está una carta sin fecha para Adolfo Aguilar. Querido Adolfo, el portador Oscar Varsars es genio. ¿Comprendiste? Trátalo por favor como me trataste a mí. Y óyelo, que creo que es la persona que osa repensar con más radicalidad los medios de deshacer y rehacer sociedades humanas. Mirá, básicamente a Varsarsky lo conocí cuando yo estudiaba en la facultad allá por el año 2000 aproximadamente, estudié filosofía y me interesaban cuestiones que estaban relacionadas con lo que es la historia de la ciencia en Argentina, la filosofía de la ciencia, y ahí bueno cayó en mis manos uno de los libros más famosos de Varsarsky, Ciencia, Política y Cientificismo, y me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención ya las ideas que están divertidas, la visión de la ciencia que tiene Varsarsky, el rol que tiene que cumplir la ciencia como promotora del desarrollo social, cómo la ciencia debía articularse con otras esferas del país, ¿no? La idea de tener un proyecto nacional definido, con un estilo tecnológico definido y fundamentalmente con todo un aparato científico, tecnológico que acompañe ese proyecto de país. Varsarsky ponía el proyecto del país por delante y la ciencia trabajando en función de eso. Varsarsky escribía como Roberto Art decía que había que escribir, con la potencia de un cross a la mandíbula. Básicamente, leer a Varsarsky no te deja indiferente, de ninguna manera. Uno puede estar de acuerdo o no con Varsarsky. O algunas cosas sí, otras cosas no. Pero en general, digamos, tiene una forma de contar, directo a grano, sencillo, sin andar dándole vueltas a otras cosas, y ahí con una propuesta fuerte. Y bueno, después ya cuando me dediqué a hacer documentales, me parecía que, en línea con lo que mencionaste vos hace un momento, me parecía que el pensamiento de Varsarsky es importante que sea conocido en la actualidad. Que lo saquemos un poco, quizás, de ámbitos más académicos, en donde sigue estando Varsarsky, en la academia, en la universidad, ligado a distintas estudios, a distintas carreras, se ve Varsarsky. No en todas, por supuesto, pero en muchas aparece como contenido. Pero bueno, no deja de ser un pensamiento que está acotado ese ámbito. Me parece que es importante sacarlo de la calle. Porque esas ideas de Varsarsky son ideas para fomentar el debate en la actualidad. Decir, bueno, básicamente, todo eso que Varsarsky pensó hace 60 años, yo creo que tiene vigencia y utilidad para pensar el presente y proyectar un futuro. Como país, como nación, como pueblo y como sociedad. A mí me gustaría que el espectador que vaya a ver la película se sorprenda un poco por lo que está viendo. Me parece que eso es importante a la hora de ir a ver una película. Que uno se sienta sorprendido por aquello que va a ver en función de que está viendo algo que no se esperaba realmente. Me gustaría primero que se encuentre sorprendido o que le llame la atención. Primero que nada, el pensamiento de Varsarsky. Para mí la película tiene que ser en función de eso. En función de transmitir un pensamiento y que la gente lo conozca. Y que ese pensamiento, en alguna medida, le mueva un poco la reflexión y la comprensión de lo que es la realidad social argentina. Eso por un lado. Y por supuesto, por el otro lado, también me gustaría que los recursos que usa la película sean efectivos en ese sentido. Es decir, bueno, quizás contar la historia de un científico puede parecer a primera mano un poco... Uy, esto puede ser medio tedioso. Me van a estar hablando de un científico que pensó, no sé, de cómo podría colaborar la ciencia con el desarrollo del país. Puede parecer quizás algo no tan atractivo. También me gustaría eso, que la gente se encuentre conducida por la narrativa y que se sienta atraída por esa narrativa. Porque está pensada en función de eso. Bueno, quiero invitar a todos los espectadores del barrigate a acercarse al cine a ver la película. Versace el científico rebelde va a tener su estreno el día 15 de junio a las 20, 30 horas en el cine Comón. Va a estar toda la semana en el mismo horario hasta el miércoles 21. Me parece que es una buena posibilidad para ver cine, ver cine nacional, ver cine nacional y a bajo precio. El Comón tiene entradas muy baratas, muy económicas, valen 200 pesos. Y además hay descuentos para jubilados, docentes, estudiantes. Y porque me parece importante eso, más que nada, más allá de la película, es que la gente conozca el pensamiento de Versace. Y me parece que esto es una posibilidad de hacerlo. Así que bueno, espero que se acerquen. La película tiene un Instagram, que es barsaski.elcientífico rebelde o barsaski.elcientífico rebelde. Ahí voy subiendo toda la información acerca de futuras proyecciones y todo lo que tiene que ver con la discusión de la película. Él se vea juntado con el Che Guevara. Este libro trata del futuro. ¿Todo el Che Guevara? Se trata de un futuro que tenemos que construir, que vamos a construir. A Oscar no le interesaba la toma del poder. A Oscar le interesaba qué hacer después de la toma del poder. A Oscar no le interesaba. A Oscar no le apresía. Arrancí. A Oscar. A Macer. A SGT.